Yo tengo un mensaje para ustedes Visitar el Zona Mar Visita el Zona Mar Mis vidas cuando caminas Con tu mirada me devoras Tus alas que me fascinan Esquina, esquina de abajo Se haría hasta ahí de lo mejor A la gente Esto comenzó Estamos con todas Hasta la sábana Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Miami, Miami Miami, allá nos vemos el domingo Ey ¿Qué es lo que nos escuchó? 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 Gracias.